La votación en el resultado ha sido el siguiente. Votos emitidos, 34. Votos válidos, 34. Nulos, ninguno. En blanco, 11. Abstenciones, ninguna. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 23. Quedan, pues, elegidos miembros de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la región de Murcia, con arreglo, al resultado de la votación, los señores don Juan Antonio Sánchez Castañol Conesa y la señora doña Inmaculada González Romero. Siguiente punto del orden del día.